Hace un año el Ministerio de Industria modificaba el cálculo de la factura de la luz y anulaba la subasta que establecía su precio. Se nos prometió una rebaja en la factura, rebaja que según denuncian las asociaciones de consumidores no ha llegado. En Empresa Vasca hablamos de la factura de la luz en Euskadi y de cómo ha repercutido esta reforma. BBVA patrocina Empresa Vasca. BBVA patrocina Empresa Vasca. BBVA patrocina a posibles énerarios que controlan una cuota de mercado muy alta. Entonces es normal que cualquier cambio de estrategia de uno de los generadores provoque importantes fluctuaciones en los precios. Desde abril rige un sistema de cálculo por horas, refleja mejor el coste real de generar energía y evita que los precios se establezcan durante un buen número de meses, según las compañías paren o activen más centrales, pero somete al consumidor a mayor incertidumbre. El nuevo sistema encarece o abarata el consumo de luz en los hogares. Si contrata una tarifa que prevé disponer de más energía por la noche, cuando hay menos demanda, y la luz es más barata, sí, en caso de que opte por pagar una media de todo el día, no. En un mismo día podemos tener una hora en la que el precio sea de 7 euros por megavatio hora y en otra hora sea de 70 euros por megavatio hora, con lo cual esas fluctuaciones afectan al precio final que el consumidor tiene que pagar. Dado que en el Estado español se produce más de la que se consume, es decir, sobra luz, solo subiría si empresas y familias piden más o el gobierno decide incrementar su parte de la factura. Y tal y como va la crisis, no parece que eso vaya a ocurrir en breve.